Con agua y jabón Se ve arriba y abajo Palma con traveso Se lava muy pronto Lo hace al otro lado Con buen resultado Con mucho cuidado Cierra un candado Y le saca brillo A este tornillo Después hace cosquillas Que traen maravillas Y sigue el enjuagado Que siempre le ha gustado Con agua y jabón Agua y jabón Se lava las manos Mi amigo Timón Y después de lavar Jugar y enjuagar Timón se va a secar Para terminar Y después de lavar Y después de lavar